¡Suscríbete! A ver, Mati. Mati, ¿qué te tengo que poner? ¿Un cartel así grande? ¡Hola, todos! Pensaba que caerían para arriba. ¡Hola, todos! La historia empieza un nuevo pedazo de blog. Estamos aquí haciendo matemáticas, pero, por favor, que os voy a engañar. Que le den por c*** a las matemáticas. ¡Vamos a romperlos! Ostras, Mati... No pasa nada. Para nada. ¿Tú, pero te quedan bien las mates? ¿Yo? Sí. El mejor en las mates. Súper bien se le dan. ¿Por qué sacas un 4 dentro de los exámenes? La bruja de mi profe me tiene súper manía. Bueno, eso no es excusa. Tú eres más lerga que yo todavía. El truco de la profe que me tiene manía, lo hemos usado todos. Y yo, vamos, vamos. Es que soy un copiar y pegar. Pero bueno, yo siempre saco dos y cuatro. De ahí no pasa. Pues, ahora me toca a mí usarlo. No, sí, sí. Y usar también el boli para repetirlo. Qué vaya tela. Bueno, ahora está viniendo Naila y no sé qué me parece. Y Gala se está arreglando la dirección que lleva como media hora y no sé qué hace. Como esté tocando mi maquillaje a mis cosas... ¡Elánjese! Gala, ¿por qué te has pintado así para hacer matemáticas? Eh, no, yo no voy a hacer matemáticas. ¿Pero por qué te has pintado así para qué? Alba, Mati, ¿estás aquí? ¿Cómo estás? Bien, ¿desde cuándo eres así? Ya es así. Ya es así. Bueno, bueno, pero Gala, no te habrás maquiao con mi maquillaje, ¿no? Sí, no te preocupes, te dejo. Pero a ver, quedamos en hacer matemáticas tranquilamente porque tenemos todos un examen. A ver, Martina, entiendes que estoy hasta aquí de hacer matemáticas y yo entiendo que estés hasta aquí de que cojas mis cosas. No. Pero aquí hay unas horas, así que siéntate guapísima hacer matemáticas. Qué pesada. Y deja mi bolso. No, no, no. Uy, ¿y por qué te has puesto la de Mati? Sí, sí puedes. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Mates? ¿Pero qué lo hago, amiga mía? Con ese papel de ahí que tienes. Para que veas, está manchado. A ver, chicos, momento de confesiones. Sí, me gusta el Mati. Y no, no me arreglaba para salir. Me arreglaba porque estaba Mati y ya lo sabía. Entonces, quiero que me dejéis por aquí por comentarios qué tengo que hacer para llamarle la atención así y que él empiece a tirarme la caña y yo a él, ¿sabes? Para así poder salir, ¿vale? Así que dejármelo en los comentarios. Dejad muchos y así elegiremos cuantos. Y ya sabéis, dejadlo, ¿eh? Bueno, eh... ¿Qué estás haciendo? ¿Y es de corazón? Nada. ¿Qué? ¿Qué has dicho, Gala? Gala, Martina, hija. Bueno, vale. ¿Quieres estudiar Mati ya, tío? Vale, vale. Yo flipo, ¿eh? ¿Flipas de qué? Primero un corazón. De lo guapa que es Gala, ¿no? Y en clase, ¿tú con quién te sientas al lado? Una niña. ¿Qué? Espera, que me la apunto. Gala, ¿sí te has puesto celosa? No. Vale, vale. A ver, ¿quieres estar por lo tuyo? Perdón. Mi perdón, mi perdón, ¿vale? Está por lo tuyo. Bueno, yo dejo a Martita. Gala. ¿Qué le pasa a Martina? ¿A dónde vas? ¿A dónde van estos? Martina me ha dejado aquí sola, sin Mati. Es que si fuera yo sola, pues yo me hubiera quedado con Mati y así mejor, pero no. Se tiene que ir Mati detrás. De verdad, es que yo no lo entiendo al Mati. Yo flipo con Mati. ¿Qué le pasa a Martina? No, a mí nada. ¿Qué le pasa a Gala? No sé, está un poco rara hoy. Un poco. Se ha cogido todo eso y se lo ha puesto en la cara. Todo. Madre mía. Crecé entre el suite y yo qué sé. ¡Guapa está! Que está un poco rara hoy. Pero yo no sé qué le pasa a esta chica. ¿Pero cuántos años tiene Gala? 9, 7, 11. ¿Qué quiere? Es que no sé, es como muy chiquitita, ¿no? Todavía es muy pequeña para... Ya nosotros somos pequeños. Imagínate, Gala va a cuarto y primaria. Yo a su edad no pensaba en esas cosas, la verdad. Pues ya sé, pero ya sé, me sé, así muy moderna. Pero a estos niveles de manillarme tanto, tampoco se me ocurría. Pero bueno, a ver. No sé qué quiere, Gala. ¿Qué haces, Gala? ¿No puedo estar aquí o qué? Si puedes. Pues ya está. Vale, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan rara? No estoy rara, Martina. ¿Y por qué te has maquillado como una puerta? Para estar guapa. ¿Para estar guapa? Uy, los were muy juntitos, eh, Gala. Pero bueno, si tocaban más clases de mates. Ya sé, vosotros... Pero... ¿Por qué estáis tan juntitos, chicos? ¿Por qué estáis tan...? Porque había un espacio y me metió. Mati, tío, ¿qué opinas? Es un poco raro, pero... Bueno... Vale. Ya traído. Bueno, voy a hacerle Celestina y os voy a dejar solos. A ver... ¿Pero Martina? A ver, Mati. No, no, Martina nada. Mati, ¿qué te tengo que poner? ¿Un cartel así grande para que veas que me gustas? Ah, que te gusto. Ahora, ahora te enteras, vale. Pero no habías dicho nada de esto. Bueno, se te notaba, la verdad. Es que... Vale, no digas nada. Te voy a decir un siguiente. A mí me gusta Martina. ¡Qué fuerte! ¿Cómo que te gusta Martina? Yo pensaba que te gustaba. Y ahora me vienes con estas de que te gusta Martina. Sí, Martina parece una puerta pintada. Para mí no. Para mí me gusta Martina. Desde que la he conocido me encanta. Sí, ¿no? Seguro. Y aquí es... No sé lo que es. Oye, Gala, ¿tampoco te pongas así? Mati, es normal que me pongas así. Me has decepcionado. Vale, lo siento, Gala. No sabía que te ibas a poner así. Ay, de verdad. ¿Cómo quieres que me ponga? Pues no lo sé. Pensaba que te ibas a tomar mejor porque no sabía que te gustaba. Mira, bastante que ya te guardaba el secreto. Vale, vale. Y hasta aquí el bloqueo si os gusta darle un pedazo de like. Así, pam, 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 pam. ¿Por qué no os cuesta nada? Es totalmente gratuito. Y además, me gusta mucho mis vídeos porque el cotilleo. Así que, y mira. Me he tirado de una cosa que no me gusta nada. Y es que un 8 de cada 10 personas de mi canal no están suscritas. Y eso fue mi recibo. Me gusta que tuve mis vídeos en el que te lo pasas bien. Y encima, no me apoyas. No me das cariño emocional. Así que, por favor, suscríbete. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Porque son súper divertidos. Y últimamente, este vídeo muchísimo y va absolutamente gratuito. Y es también un buen vídeo que tu vida lo vas a ver. Así que, 5.000 likes para una segunda parte de este tema tan salseante. Vale, vale, vale. Eh, 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 bueno. Adiós. ¡Hola! ¿Cómo que hola? ¿Y este quién es? A ver, este se llama Matu. ¿Y qué hace con flores? Son para mí que te he pillado. A ver, base de las nubes, ¿vale? ¿Cuánto era 3x3? 9 ¿No hubiera 8? Ah, no, es de 10 A ver, no se puede así Yo mañana Natalia tengo un examen O despabila, si te estudias el tema ¿Va luego a explicármelo a mí? ¿O vamos más? ¿Vamos más? Porque si yo no me sigue el temario 2x2, 4 ¡zasca, mocosa! ¡Gracias! ¡Gracias!